¿Si la viste? No Pero había una estelaraña, ¿si me crees? Si Pues esas dos estelarañas que encontraste Están padres, ¿verdad? Si ¿Que me andas grabando? Yo ya he visto ardillas pa Si Si, ya he visto Un día en una ciudad vi una ardilla en un árbol en una ciudad Que no me acuerdo con mi mamá Con mi mamá Bien Que Peppa 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 Estaba bueno mi palito, ¿o qué más? Gracias. Gracias.